He estuvo recorrido por la calle de Medellín, Colombia Por ahí, caminando Miren que belleza Hola mi gente, que tal, yo soy Elvin Polanco Me encuentro en Medellín, Colombia Miren que hermosa, esta es la famosa Casa Paisa La Casita Paisa Esto es en Medellín, Colombia Haciendo un recorrido Vine a la presentación de Ana Domínguez En los premios ícono Y ya pronto vamos a comer Medellín, una ciudad hermosa Donde hay gente maravillosa Los invito a que vengan y que traigan a su familia A mi pueblito Así se llama esto en Medellín, Colombia Así que se me cuida Yo soy Elvin Polanco Les estaré mostrando más De lo que es más bonito Aquí es donde la casita Que es como artesana Paisa Aquí viene mucho turista Está muy hermoso aquí Desde Medellín, Colombia Les reportó Elvin Polanco Ya lo saben ¿Cómo la pasada? Si me digan gracias Es que ese es artista Y tenían una cosa aquí en los premios Tenía que tener que presentar La estatua de Guillermo Zuluaga Montecristo En Medellín, Colombia Tenganlo ahí Medellín, Colombia Bueno, esto es todo por hoy, le informó Elvin Polanco desde este bello paisaje, desde Medellín, Colombia, para el mundo, que lo disfruten. Elvin Polanco desde este bello, el Elvin Polanco desde este bello. 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 Elvin Polanco desde este bello.